Hubo un acto y una marcha en Buenos Aires, o va a haber... Ahora, ahora, empezamos a las 11. Porque ayer empezaron, me parece, los actos... La fecha es hoy, pero ayer empezaron. Eso, y hoy va a haber un acto y una marcha en Buenos Aires a 99 años de genocidio armenio, que casualmente le preguntamos a Felipe Piña el otro día, en mi caso personal, quería saber bien la historia porque no la conozco bien, como un montón de cosas que hay que sumir que uno no conoce. A mí no me gusta hablar y hacerme el que sé todo, porque no es así, y creo que aprendiendo yo, mucha gente seguramente también va a poder del otro lado aprender y entender qué es lo que le pasa. Porque lo único que entiendo, si bien no conozco muy bien la historia, es que hay algo que duele en la historia y que no termina en los turcos de pedir disculpas o reconocerlo. Reconocerlo, reconocerlo. Entonces, si bien se avanzó, creo que falta, pero está bueno entenderlo, por lo menos, qué es lo que piensa Mario Nalpatián del Consejo Nacional Armenio Mundial. Mario Andimu, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamarme. ¿Pueden subir un poco al retorno? Porque los escucho con alguna dificultad. Ahí está, cómo no. Te decíamos si nos podés contar un poco la historia de este genocidio y la lucha para el reconocimiento turco y por qué no se da. Bueno, cómo no. Les hago una breve síntesis de los hechos que transcurrieron durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. El día que se conmemora hoy es un día referencial, dado que el 24 de abril de 1915 el gobierno turco dispuso el encarcelamiento y posterior traslado y desaparición con muerte de la intelectualidad y dirigencia política armenia en la capital en aquel momento del imperio. El plan de exterminio sistemático de los armenios fue planificado con anterioridad al inicio de la Guerra Mundial. Entre 1910 y 1911, el gobierno de entonces era el gobierno de los jóvenes turcos. En la ciudad de Salónica, en reuniones secretas, elaboró un plan para que en la oportunidad que se presentase se produjera el desplazamiento y aniquilamiento del pueblo armenio de los territorios ancestrales. La oportunidad fue el inicio de la Primera Guerra y esos traslados y deportaciones se iniciaron en dos etapas. Primero, todos los varones en edad de servir en el ejército y aún mayores y menores fueron convocados a la reserva del ejército turco y quedaron en los pueblos las mujeres, los niños y los ancianos. Los hombres fueron asesinados por un lado en distintas partes del imperio y las deportaciones comenzaron a partir de abril de 1915 hacia los desiertos, en aquella época de lo que hoy sería Siria e Irak, que era parte del Imperio Otomano. En el imperio, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, vivían 2.300.000 armenios y, de acuerdo a cálculos que se hacen de la población sobreviviente, fueron exterminados un millón y medio de armenios. Esa es la razón fundamental porque hoy hay una comunidad armenia importante en la República Argentina. Respecto de nuestra lucha, bueno, nuestra lucha por justicia, memoria y reparación, nosotros exigimos del Estado turco que finalice con esta política de Estado, dado que distintos gobiernos la vienen sosteniendo, denegación de lo ocurrido. Lo ocurrido ha sido reconocido por Naciones Unidas en 1985, por el Parlamento Europeo en 1987, el Parlamento del Mercosur en el año 2009, distintos parlamentos nacionales en la República Argentina. También tenemos, más allá de reconocimiento de ambas cámaras, una ley, la 26.199, que declara el día 24 de abril, día con la tolerancia respecto a los derechos humanos, la recordación de las víctimas del genocidio armenio. Entonces, nuestra lucha es, por un lado, exigir reconocimiento de parte del Estado responsable de haber planificado... ¿Por qué no lo hace, Mario? Estamos hablando con Mario Nalpatián, que es del Consejo Nacional de Armenio Mundial. ¿Por qué no lo hacen el gobierno turco tanto tiempo después, si realmente es un hecho, como ocurrió en Alemania el holocausto, bueno, fue reconocido? Exactamente. ¿Por qué no lo hacen? Lo que ocurre es que el genocidio también tuvo una parte importante, que fue que los armenios perdieron el territorio que habitaron por milenios. El pueblo armenio es un pueblo con más de 3.000 años de historia en el mismo territorio, que son las laderas del bíblico Monte Ararat, y el genocidio permitió desplazar a la población y a instalar la población turca. Claro, entonces, si reconocen, es como que tendrían que volver, el segundo paso sería volver los territorios. Ahí había alguien. Entonces, la reparación a la cual aspiramos nosotros, si no vamos a cejar en nuestro empeño, es reconocimiento y reparación. La reparación del crimen cometido, que implica desde ya restitución territorial, que implica preservación de la historia y la cultura armenia. Hay una civilización milenaria, más allá de las cuestiones individuales de cada uno de quienes perdió su familia y sus bienes, está la nación armenia, que ha perdido todo su cultural y bagaje histórico, histórico, que quedó ahí. Y que hoy la política de negación implica también hacer la destrucción de los vestigios de esa cultura. Ahora, Mario, ¿cómo te va, Cayeta? No te saluda. Buenos días, Cayeta. 99 años después del inicio de esto, ¿cómo es hoy y cómo fue a lo largo de este siglo la relación entre los países, entre Armenia y Turquía? ¿Hay trato, hay embajadores o no hay nada? La relación entre Armenia y Turquía hoy a nivel diplomático es inexistente porque el Estado turco, luego de la desaparición de la Unión Soviética, cuando Armenia se independiza en 1991, se ha negado a establecer relaciones diplomáticas con Armenia. Desde el año 1993 tiene bloqueada la frontera entre Armenia y Turquía y esta es la real situación de las relaciones entre Armenia y Turquía. Los armenios aspiramos a que Turquía termine con el bloqueo y decida establecer relaciones diplomáticas sin condicionamiento porque la condición que pone Turquía, entre otras, pero la más destacada para esta fecha es que Armenia debe cesar de buscar el reconocimiento internacional del genocidio. La verdad, una barbaridad. Y lo que pasa es que Turquía, estaba leyendo un poco recién, reconoce que Turquía reconoce la matanza de armenios y que estas muertes ocurrieron, pero no reconoce que fue un genocidio, sino que dice que fue producto de la guerra, de las enfermedades del momento, de la lucha étnica, etc. Ese es el tema un poco por todo lo que estás diciendo. Exactamente. Turquía alega que durante una guerra hay desplazamientos y que la población civil es víctima de esos desplazamientos. Nosotros, o sea, la historia ha demostrado que hubo un plan premeditado, planificado y sistemático previo al inicio de la guerra para desplazar y aniquilar al pueblo armenio en forma sistemática. Bien. Entonces, esto es un argumento que utiliza Turquía que para los desprevenidos o quienes desconocen los hechos puede ser creíble, pero no es así. Bien. Mario, un abrazo. Entonces, ¿cómo va a ser la marcha esa hora en un rato? Mira, hoy hay diversos actos. En este momento se está celebrando una misa de recordación. Luego, al mediodía, luego finalizará la misa, va a haber un acto académico donde va a haber diversos oradores. Y hoy, a las 19 horas, convocada por las juventudes de todas las instituciones armenias, desde la calinata de la Facultad de Derecho, va a haber una marcha de antorchas hacia la embajada, residencia del embajador turco, el libertador, perdón, el Figueroa Corta y Ocampo. Bien. Bien. Un abrazo enorme. Ojalá que en los 100 años, el año que viene, puedan lograr el objetivo. Ojalá que sí. Gracias a ustedes por respaldarnos y acompañarnos. Un abrazo, Mario. Chau, chau. Mario. Pronto. Nalpatián. Están escribiendo muchos armenios. ¿Qué dicen? No sé, Stefi Keborkián, por ejemplo. Sí, es armenio. Sí, sí, sí. Sí, más que nada, Stefi es un hombre armenio. Sí, agradece. Agradecen que estemos mencionando este tema, que me parece que está claro, ¿no? De todas maneras... No, pero también está claro que, y entiendo que escriban para agradecer, porque no es un tema que ha estado en la tapa de los diarios, de los noticieros, en boca de la gente, y fue un genocidio de un millón y medio, dos millones de personas. No, lo que pasa es que está también, cuando es involucrado con la Primera Guerra Mundial y todo, en ese contexto, también murió mucho más gente, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que con la lucha se consiguen las cosas. También quedó claro, no entendía por qué, y recién ahora entendí el tema de los territorios, que es lo más complicado, ¿no? Porque te pueden decir, sí, fue un genocidio, bueno, entonces recordá... Entonces devolvé territorio. Y cuando él dice el mítico monte... Ararat. Ararat. Sí. Que es donde supuestamente Noé subió... Con la tapa. No, Noé subió con el arca. No, no, subió ahí a... Bueno, no sé, estoy muy influenciado por la película. Claro, pero no es ahí donde construye el arca. Después ahí al pie construye el arca, pero él ahí subió supuestamente a hablar con su abuelo, que hablaba con Dios, no sé, pero vi la película, estoy muy hollywoodense, no te puedo hablar específicamente de la historia. Pero bueno, bueno, Ferita Catalanian. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No quería faltar respeto yo, pero Ararat era un gran luchador también. En Itález en el ring. En Itález en el ring. Menos mal que no lo lees. Yán es hijo. Por eso yo ando Yán. Yán es hijo de él. Un saludo, como siempre decimos cuando hablamos de esto, ¿no? A Bacalian. Sí, señor. A la hija de Catalanian, Paulina. A la abuela de Jimena. ¿Sí? ¿Cómo es? Rosa Bartanián. Bartanián. Sí, Bartanián. Bojoseán. A Dartanián también. Sí. No, por favor. No, Dartanián no. Dartanián no. No se ha faltado. No se ha faltado. Hoy es gerente. No, Dartanián. Es un día, sí, un día no. Tenés una advertencia. ¿Eurnequían? Sí. Ernequían sí, pero es Dartagnán. No hay I. Tenés una advertencia, Harry. Una advertencia es complicada. ¿Cuántas advertencias te echas? Ya, la próxima lo echas. La próxima. Es medio arbitrario igual. Podrías haberme echado ahora. Amigos. El doctor estambuliano. El doctor estambuliano. Un saludo. Patanian. 11 y 26 minutos. Matías Patanian. En la Ciudad de Buenos Aires. De América. Melconian, dice uno. Sí, también. Claro, bueno. Norainakis. No sé por qué. Pero es armenio, es el presidente deportivo armenio, pero no se sabe. Pero no tiene apellido conian. Bueno, está muy bien. Amigos, 11 y 26 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. 21 grados 6, la temperatura. Nos vamos a una tanda. Ya volvemos. Hay mucha información con Guillermo Catalano. Y un montón de cosas más. Vamos a hablar de fútbol también, que hay muchos resultados. Y tenemos una nota muy buena que tiene que ver con la historia del fútbol y de los mundiales. Dale, ya volvemos.